Vale chicos, este vale fue más triste pero bueno es que no puedo alzar la voz chicos porque ya a la hora que es obviamente ya es muy tarde en donde estoy y no quiero molestar a los vecinos ni mucho menos Así que voy a tratar de hablar lo más bajo posible pero que ustedes puedan entenderme Así que nada chicos fíjense, en este segundo vídeo, bueno segundo vídeo no, realmente ya estamos a domingo así que sería el primer vídeo de este domingo, ya son las 12 y 41 minutos de la noche Lo pueden ver ahí en la parte inferior derecha pero bueno chicos, vamos a acabar aquí, vamos a empezar lo que es el vídeo de una vez En este vídeo quiero entregarles chicos, en los comentarios les voy a dejar lo que es la nueva versión de Ryujinx, vale, es la nueva versión de Ryujinx de oro Que salió esta tarde, la he estado utilizando esta tarde y va perfecto, ok, de verdad mejoraron lo que es el performance y ya casi no tiene bug gráficos, ok Con lo que vendría siendo claro está el Pokémon Escarlate Violeta, va perfecto y además de eso también vengo a entregarles lo que vendría siendo el cheat de FPS, vale, para aumentar un poco más los FPS En este emulador, ok, además de eso chicos, vengo también a solventar unos problemas Hay dos usuarios que me comentaron que tienen una tarjeta de vídeo, una GTX 750, ok, y que se les ve la pantalla negra Bueno chicos, precisamente esta tarde, por eso es que no pude sacar este vídeo antes Esta tarde estuve arreglando una PC que precisamente tenía esas especificaciones de que tenía una tarjeta de vídeo GTX 750 Ojo, esa PC tiene un Core i5 de cuarta generación, un 3440 Y además de eso tiene 8 GB de RAM de DR3 a 1600 MHz de velocidad de boost Y además de eso, bueno, en la GTX 750, ok Yo logré correr este Ryujinx perfectamente bien en Vulkan en esa PC, ok Entonces voy a explicar aquí lo que hay que tener como requisito para poderlo correr, ok Así que nada chicos, vamos a comenzar de una vez para no ser tan largo este vídeo Y bueno, a ver chicos, lo primero que vamos a hacer, claro está, es descargar la nueva versión de Ryujinx Y la descomprimimos, ok Ojo con esto, antes de comenzar con el tutorial de cómo colocar los cheats Quiero dejar en claro chicos, que yo en este vídeo, ni en este canal, en general, ok Ni en ninguno de mis vídeos, yo voy a enseñar, o sea, no enseño Ni tampoco proporciono ningún tipo de link que contenga material con derechos de autor, ok O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no doy, ni enseño, ni mucho menos a cómo descargar los juegos, ok Ya saben que todos los juegos tienen que ser comprados Y tienen que ser dumpeados directamente desde su consola original, ok Bajo ningún concepto en este canal se enseñará Ni se mostrará a cómo descargar los juegos, claro está, ok Así que no lo pidan porque no lo voy a hacer, ok Aquí este lo dejo en claro para curarme, ok Para que no haya ningún tipo de malentendido Vale, una vez dicho esto, vamos a comenzar con lo que es la configuración del Ryujinx Primero chicos, para instalar los cheats Fíjense lo siguiente, cuando abrimos aquí el Ryujinx, ok Nos vamos a donde tenemos nuestro Pokémon Escarlate, en mi caso lo tengo aquí, ok Le damos botón derecho del mouse encima y le damos donde dice OpenModDirectory, ok Y nos va a abrir la carpeta donde vamos a tener todos los mods Fíjense que ya yo tengo el de los cheats, ok Les voy a dejar también en lo que vendría siendo los comentarios Vuelvo y repito, un punto raro Un archivo que se llama CheatsFPS, ok Sencillamente lo abrimos y fíjense, tenemos esa carpeta de cheats ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a descomprimir esa carpeta precisamente aquí dentro de la carpeta que ustedes deberían de tener vacía A mí me aparece reemplazar porque obviamente ya yo tengo aquí los cheats Voy a reemplazarlo pero a ustedes debería descomprimirlos directamente Bueno, una vez hecho eso chicos, nos dirigimos otra vez al Ryujinx Le damos botón derecho del mouse encima del Pokémon Escarlata Y le damos donde dice Manager Cheat, vale, Administrador de Cheat Y fíjense lo siguiente, les va a aparecer esto así tal cual ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar el primero y todos tienen que estar marcados, ok Una vez hecho eso, simplemente le damos a Save y listo, ya está todo, ok Ahorita vamos a probar para que ustedes vean la velocidad con que corre ahora el Pokémon Escarlata, ok Yo creo que se van a dar cuenta ya que han venido, bueno, para la mayoría que han seguido mi canal O si quieren pueden ir a un video anterior, van a ver la diferencia, ok En fin chicos, una vez hecho eso Voy a decirles también para los que tienen la tarjeta de video GTX la 750, chicos Requisitos sí o sí para poder hacer correr el emulador y no tengan la pantalla negra, ok Bueno, lo primero que hay que tener son los últimos drivers, vale, de esta tarjeta Que vendría siendo esto que está aquí, vale, la 526.98, ok Le voy a dejar este link para ustedes, se los voy a dejar en la descripción de este video Que les voy a dejar, bueno, la descripción en los comentarios Les voy a dejar este, el controlador de NVIDIA, vale Ya saben, esta versión tienen que tener En fin, y además de eso chicos, si nos vamos a la página del YouTube Que se los voy a dejar también en los comentarios Nos vamos a descargar lo que vendría siendo La librería del Visual C++ 2022, ok Esos dos requisitos tienen que cumplirlos, ok Una vez hecho eso chicos, vamos a configurar la tarjeta de la siguiente manera Aquí saqué un print screen precisamente de la configuración de la tarjeta, chicos Fíjense, nos vamos a ir, este, vamos a ponerlo en grande, ok Nos vamos a ir aquí donde dice controlador de la configuración 3D, chicos Y vamos a colocar esta opción que dice modo de control de energía Así chicos, como máximo rendimiento preferido, ok Con esto lo que vamos a hacer es aumentar el rendimiento de nuestra tarjeta, ok Así que actívenla y déjenlo así, ok Máximo rendimiento preferido, click Una vez hecho eso chicos, sencillamente fíjense la configuración que tienen que tener Vale Bueno, en general obviamente esta es la configuración que todos deberíamos tener Fíjense chicos Nos vamos a setting, nos vamos a system, ok Y esta configuración tiene que estar así chicos, vale Si quieren le ponen pausa y la copian, ok Luego nos vamos a gráfico y así tiene que estar, vale Una vez que esté así chicos, simplemente le damos a aplicar, le damos a salvar y listo, ok Ahora sencillamente le damos doble clic y vamos a ver cómo corre el Pokémon Escarlata, ok Voy a cortar aquí y vamos a irnos de una vez al Pokémon Escarlata, ok Bueno chicos, aquí podemos ver ya lo que vendría siendo el Pokémon Escarlata y fíjense lo siguiente Estoy en una de las ciudades donde más bajan los FPS, ok Que vendría siendo la ciudad esa que está en el desierto, ok Y van a ver cómo corre el juego, ok Miren lo que hace el mod de FPS, vale Miren ¿Están viendo cómo corre el juego? O sea, corre genial Genial Miren Vuelvo y repito, estoy en la ciudad donde más bajan los FPS Y miren cómo va Vale, mejora bastante con el chip de FPS que dejé ahí Mejora bastante, bastante el rendimiento del juego, ok Así que si tienes problemas de FPS porque están muy bajos Pueden utilizar el chip de FPS y se les va a ver genial, ok Van a tener un rendimiento genial Vale, vamos a ir hacia la izquierda Porque yo quiero ir, chicos fíjense, yo estoy acá Yo quiero ir aquí, vale Aquí Entonces vamos a ir hacia allá Ay, pero déjame curar a Pikachu Que está Que está Herido Ok Vamos a curar a mis Pokémon Vale, perfecto Ya está Vale Ahora vámonos Y nos vamos hacia la izquierda, chicos A este ya lo derroté Creo que había otro por allá, no sé Lol ¿Viste qué es? Vamos a atrapar a este Lol Ok, vamos a hacerle un Voltia Una bola de Voltio A ver ¿Qué hizo? Está rodeado de púas Lol Toma Ok, no le hace daño a los Pokémon de Trueno Estamos claros Vamos a cambiar de Pokémon, chicos Vamos a poner uno de fuego Porque Estamos claros que no le hace nada Pikachu Ok, me dolió Vamos a hacer una calcinación Es súper eficaz Supuestamente Me va a matar al Vamos a curarlo Estoy casi seguro Que le va a pegar En la madre Ahí va Uf Se está curando la mierda Esa, vale Ah, es que es nivel 35 Eso sí No lo había visto Viejo No me di cuenta de ello Me dolió Creo que no Me va a matar, chicos Creo que no vale la pena Escapar sin problema O sea Ese no No voy a poder Ok No voy a poder Uf A ver Este chiquitito Este chiquitito sí ¿No? Este chiquitito sí Nivel 23 Vale Vale Sí, ese Ese está Está Como que Está heavy Se me olvida Que no es eficaz Bueno Como no lo quiero matar De todas formas Aunque no No tengo mucho voltio Así que vamos a cambiar Y vamos a colocar A Vamos a colocar A nuestro pajarito ¿Vale? Vamos a sacarle el pajarito Ok No me hace nada Bueno Me disminuyó No sé por qué Pero bueno Ok Vamos a Nitro carga No Lo maté No lo quería matar Lo quería capturar Me cago en todo Ok Bueno Por aquí Hay un MT ¿Es en serio viejo? Vamos a ver Voltio No le afecta Ok Directamente no le afecta Ok Me volvió mierda Ya va ¿Qué nivel es? No vi el nivel Vamos a sacar otro Pokémon A ver No vi el nivel 30 No olvídalo No vi el nivel Ok chicos Vámonos Ok Otra vez a la ciudad Y nos vamos a curar otra vez Esto ha sido bastante triste Y lamentable O sea A ver A ver No no Ok Vamos a curar los Pokémon Otra vez O sea Que tristeza Me la están partiendo Ok Me están dando A ver No pensé que había tanta diferencia Entre los Pokémon De antes Con los de este lado Viejo O sea A ver Vengo desde un lado Que los Pokémon Eran nivel Diez y pico ¿Sabes? Y ahora están En nivel Treinta y pico O sea Que carajo Yo tengo un bicho de eso ¿Verdad? A ver Lo peor es que hay que entrenar Porque si no Ok Vamos a un impacto Bueno Porque yo me imagino Que es de agua Bien Bien Vale Entonces sí Menos mal ¿Qué pasó? Se fue Sí claro No puedo apuntar Porque no he estado Lol Bueno Ahora sí Puedo lanzar mi Pokéball A ver Uno Dos Tres Sí Bien Maestro Pokémon Maestro Pokémon Vale Bien 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 Ahí Bien Ahí Aguada Vale Nada Mándalo para la caja Ok Aunque sería bueno Aquí tener Pokémones de agua Yo Aunque no tengo Bueno Tengo a Magikarp Quisiera que fuera un Jilador Pero No tenemos un Jilador Todavía ¿Qué son esos Pokémones de allá? Vale No No me interesan En esos Pokémones Se ven chimbo Vale Vámonos de aquí Esa serpiente Yo creo que puedo con ella Ok Estamos claros que el gigante de allá No voy a poder con ella A ver qué niveles 23 Puedo con ella Puedo con ella Vamos a ver si Pikachu puede Vamos Ok No le afecta tampoco Vale No Vamos a cambiar Pokémon Vamos a ver un psicorrayo Ok Ok ¿Por qué? ¿En serio viejo? Eso fue triste Eso fue muy triste Viejo Bueno Vamos con nuestro pajarito ¿Vale? Vamos con nuestro pajarito Vamos a Crobata Toma Ahí está A ver Ok Lol Ataque rápido ¿Es en serio viejo? Obviamente un temblor No me va a hacer nada O sea El pajarito está volando Vamos Vamos a otro acrobata Vale Otro acrobata Ahí Vale Vale ¿En serio? Nitrocarga No viejo No 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 En serio ¿Qué tanto puede escribir Una serpiente Viejo? Vamos Otra Otra Por fin Ok Ahora sí Vamos a capturarla Toma Ahora vamos a capturar Listo Ok Mira el subido de nivel Bien Agilidad A ver ¿Qué hace agilidad? Agilidad Dice Relaja Y aligera el cuerpo Para aumentar mucho La velocidad Nada No 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 quiero Ok Vale Vale No Vamos a enviarlo a la caja Perfecto Bien Ahí hay unas ruinas A ver esas ruinas Ok, ya ese lo capturé Ya tengo un Gastly también en una MT Mira, una ultra bola Ah, miren lo que hay aquí Bolsa, vamos a curar Y como es ese infeliz Vamos a mover A nuestro CROCALOR Y vamos a A Ahí está Calcinación Bien LOL Toma A Vamos a pokebola Ah, vale LOL Toma Vamos a ponerle una super bola Desgraciado Vale Ok Vamos a cambiar de Pokémon Chicos Vamos a poner este nivel 38 A ver si lo intimida Vamos a tirarle otra super bola Vamos a tirarle otra super bola Bien Ya está Ya está Ves Que se intimidó Al ver a uno de nivel 38 Ah, bueno Sabía lo que le venía Vamos a enviarlo a la caja De hecho Tengo dos Ya de eso, chicos De eso ya tengo dos Mira, aquí hay otra No puedo llegar allí, ¿no? Increíble, vale Vale Un caramelo raro Y seguimos por allá Vale Yo sabía Ok, aquí hay un Pokémon dominante ¿Dónde estoy? Ah, mira Estoy aquí Vale Pues como sería para allá Pero Quiero bajarme Vamos a ver aquí No puedo subir Por las escaleras aquí ¿En serio, viejo? No puedo subir ¿En serio? Sí, no puedo subir No lazo Me cago en todos los muertos ¿Vale? El pollito Coño, este pollito A nivel 26 ¿No? Vamos a calcinarlo Vamos a calcinarlo Listo ¿Vale? Subimos el nivel un poquito Pues es que ya lo tengo No lo voy a capturar Bien Ok Vámonos para la ciudad Aquella que está allá Ah, mira Aquí hay otro Vamos a luchar contra este infeliz Ok Ah, es de agua Uy, creo que no Creo que me va a ganar Porque ese creo que es de agua ¿Verdad? Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar a Pikachu Porque ese creo que es de agua Si no me quedo O sea, tiene toda la pinta De ser de agua O sea Ahora viene y me lanza a tierra Capaz Agilidad Bueno, le hace daño a la tierra No lo me va a lanzar tierra Aparentemente Vamos un volavoltio Ay, no es de tierra Pero ¿Por qué? No es de tierra A ver, un beso dulce Ya está Bien Ya está Ya está confundido Bien Y vamos a Vamos a seguirle con la bolavoltio Hasta matarlo A ver si tengo suerte Y que se pegue el mismo A ver Ok Toma Tóxico Y este no me va No Vale No me para Porque claro Es nivel 38 Y no me va a hacer caso Vamos a lanzar otro tóxico Vale No me quiere hacer caso Vale Bien ahí Vale Volvemos otra vez Por fin Ya está Ahora tiene veneno Y el veneno No Ahí está Y el chispazo Listo Ya está listo Ganamos este combate Y perfecto Y perfecto chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Para no ser tan largo ya Y este Y nada Nos vemos como siempre En el próximo video Vale Hasta la próxima Chau 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 Chau